... ... ... ... Maestro Bobby, usted en que año llegó a Cartagena? Perdón a Medellín Yo llegué a Medellín en el año que? Espérate... En el cincuenta En el cincuenta En el cincuenta En el cincuenta, 20 de julio de 1950 Llegó a entrar para la orquesta Lucho Bermúdez Para trabajar en el En el... En el campestre de Medellín Donde duramos catorce años trabajando A la sociedad de Medellín Ahí hacíamos programas En... En la voz de Antioquia En... Bueno A usted quien lo recomendó para la orquesta De Lucho Bermúdez Un... con cuñado de Lucho Que vivía aquí en Cartagena Y fue el que me... me dijo Lucho te necesita Y aquí están los pasajes para que te vayas para Medellín Allí cantó solamente con Matilde Díaz? Sí, éramos los dos cantantes de la orquesta No había más No, no, pero usted... usted no... usted no estuvo en Bogotá Sino después del sesenta y... sesenta y... sesenta y... Un o sesenta y dos Sesenta y dos Ya... Cuando salimos de Medellín para Bogotá Para el... para el... para el... Salón Rojo del Tequename Y ahí íbamos para el... El... el club este... Candilejas Club Candilejas Ya... ¿Cómo estaba conformada la orquesta de Lucho Bermúdez en esa época? Tres sesones, tres trompetas Cantantes bajos del piano y... Y todo el ritmo completo Matilde y yo Sí ¿Quién tocaba la batería en la época de Medellín? De Medellín Sí El Negrito Violi No... Viroli estaba en Bogotá Viroli estaba en Bogotá Viroli estaba en Medellín Perdón Cuando yo llegué... Cuando yo llegué a... A Medellín A Medellín ¿Quién tocaba la batería? El Negrito Violi Sí ¿Eso era Cartagenero? Cartagenero, sí Duró mucho tiempo con él ¿Y las congas? Las congas las tocaba... Espérate Hoy día subí acá a la Maraca Ahora está en... Ahora está en Nueva York Es bien Nueva York Ajá Y tocaba las congas... Andresito Ramos El Negrito de Andres... Chicharrón, como le llaman... ¿Te acuerdas? Claro, Chicharrón Ramos De aquí ¿Él vivió o ya murió? No, está vivo ¿Está vivo? Murió fue Lerón El hermano también trabajó con el que está Lucho ¿Ustedes hicieron programas de televisión? Claro, de entrada Nosotros tocábamos... Tocábamos... En... En... En la Nueva Mundo En la Emisora Nueva Mundo Con el programa de Henry Castro ¿Está verdad? ¿Y allí en Bogotá entró este Castro? ¿Es Henry Castro? Sí, Henry Castro estuvo con nosotros ¿Pero en Bogotá? En Bogotá Él estuvo cantando conmigo En Candileja Cuando ya se salió Mati Cuando Mati se fue a la orquesta Entró Henry Primero estuvo Airee Airee Airee, sí Airee estuvo primero ¿Sabes que Airee reemplazó a Mati de Díaz? Sí Y después Lucho trajo una muchacha de Barranquilla Rosiri Rosiri Martínez Sí La trajo de Barranquilla Una cantante Maestro ¿Ustedes como practicaban las voces? Por ejemplo, yo digo Hasta luego Medellín Eso tiene movimientos contrarios Sí ¿Quién les hacía esas voces? El maestro En la casa del maestro Nosotros íbamos ensayado con él Él con la guitarra Y nosotros ensayando las voces Ahí todo lo que se hacía Era primero ensayado Sí En el edificio se quedaba en la 19 Ahí tenía su apartamento Ya ¿Y ustedes grababan Para qué casa disquera? Pues grabábamos para Sonoluz Yo grabé mucho con Mundo Arias ¿Te acuerdas de Mundo Arias? Cabecenido Cabecenido Cabecenido, sí Cabecenido Yo grabé mucho Casi todo lo que grabé En Beijing lo grabé con él Entonces Pues eso lo hacía Tanto con la orquesta Pero en ratos Libre Entonces no había problema Trajábamos en En Sonoluz Códisco Y después en Ondina Grabamos en Ondina Hicimos una cooperativa Ahí fue donde se llamó Bolivia El mecánico ¿Te acuerdas del mecánico? Tampara Sí Eso lo grabé yo con Mundo Arias Con el Mundo Arias Sí Y eso fue un hip Todavía lo Eso era de Arroyave Como un pianista Sí Mastro Arroyave Que en paz descanse Ya murió Como un trocito así Del mecánico Como esto Un poco Ponle el sonillo a la máquina Tararara 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 Entonces llegamos a Marañón Aquí en Cartagena Eso lo hizo Lucho Aquí en Cartagena En Marañón y tu sabes a los primos Sánchez eso también lo contó usted más eso lo grabó Lucho para los hermanos Sánchez allá en Santa Marta cuando íbamos al club Santa Marta a tocarse en dos días hizo ese número ensayando y dele él era muy sagrado Lucho Bermudo era muy exigente, ensorrador él era exigente para la música era muy metódico y el que no le servía no lo usaba él escogía su personal era muy celoso